Una cardenia de plata La luna plateada de luna que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú La luna de Xelajú La luna plateada de luna plateada de mi Xelajú Más cariño que tu mi amor Porque no eres un grata, no eres una plata, no eres el anjo, linda que me alumno en mis noches de amor Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó En mi vida no habrás más cariño que tú, mi amor Porque no eres un grata, no eres una plata, no eres el anjo, linda que me alumno en mis noches de amor Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó Y en descanso a ti, a ti que me viste cantando, ni que se quiera, ni que se lucía Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de Michelajou Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de Michelajou Una vez en la juventud, que surgiste a mi